El fiscal general Néstor Humberto Martínez calificó hoy como propios del terrorismo los hechos vandálicos ocurridos durante las manifestaciones estudiantiles. El fiscal se refería a este ataque contra un policía realizado con una bomba incendiaria. Los hechos ocurrieron en Bogotá y el uniformado, por fortuna, salió ileso. El fiscal Martínez dijo que mantienen una búsqueda intensa de los responsables de ese hecho. En calificar propios del terrorismo utilizaban algunas bombas incendiarias que afectaron, impactaron la humanidad de servidores públicos, de agentes de la policía, que en sentir del fiscal constituyen también una verdadera tentativa de homicidio.